Bueno, aquí estamos como todos los días, muy feliz aquí de estar con usted. Creo que es el caraquista que entró. Sí, es que el caraquista no entra. Dios mío, es que todos los caraquistas son así. ¿Tú eres caraquista? No, cuidado. Víctor Rago está con nosotros, rector de la UCB. Vamos a hablar con él. Pero antes se nos fue Canelita Medina, ochenta y pico de años. Y yo la vengo yendo hace bastante. Ah, ahí está Trina, en la dirección de Cultura. Yo sé de su mamá, que es una de las voces más particulares de la salsa en Venezuela. La gente la ha comparado con Celia Cruz, la voz, el físico. Pero bueno, a toda su familia, a Trina, a todos ellos, mi más sentido peso. O sea que le digo a mi esposa, Víctor, bienvenido. Yo le digo, todos los días uno abre las redes, el Facebook y alguien se muere. Alguien que uno conoció o que es famoso, ¿no? Se muere. Bueno, estamos uno a esta edad nuestra, porque tú eres un poquito... ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo setenta y cinco. Ah, no, tú eres un poquito mayor que yo. Pero yo estoy igual y tú sabes. Pero a esta edad nuestra, uno va como viendo como las generaciones se van yendo. Sí. Se van yendo. Entonces vienen otros tiempos. Y a la UCB, vamos a comenzar por ahí, le viene un tiempo importante, porque hay una enorme expectativa sobre lo que puedas hacer. ¿Qué va a ser el primer día que llegas y te sientas ahí, en tu sillón, en la oficina del rector? Caramba, voy a tratar de sentarme del modo más confortable posible para que pensar en lo que hay que hacer no resulte tan pesado. Bueno, hay muchas, muchas iniciativas importantes que hay que promover en la universidad. Yo veo el asunto en dos niveles. Hay una cantidad de urgencias, de asuntos relativamente sensibles para la universidad, que involucran sectores diferentes que hay que atender en forma inmediata. Y están los grandes problemas de la universidad, que tienen urgencia estratégica, pero que teniendo además esa dimensión, pues van a requerir preparación, trabajo sostenido y perspectivas un poco más amplias. A la comunidad universitaria creo yo que hay que decirle desde el principio que va a estar en presencia de una gestión ansiosa de comunicarse con la comunidad, que va a cultivar ese intercambio con la comunidad, que es necesario para que la convocatoria a la participación general encuentre oídos receptivos. La gente no va a participar si la gente piensa que lo que dice no llega a ninguna parte, que lo que plantea no encuentra destinatario, que sus puntos de vista son preteridos o ignorados. Y resulta que la participación es muy importante, porque los problemas de la universidad requieren el concurso de todos, la solución de esos problemas o el encaminamiento hacia las soluciones, que en algunos casos tendrán que ser graduales, necesitan el concurso general. Y para que la gente se allegue, tiene que tener la certeza de que lo que dice va a tener alguna clase de repercusión. Entonces yo creo que ese mensaje es muy importante para la comunidad universitaria y podría contribuir a gestar un clima positivo que va a permitir que las nuevas autoridades, que son además los decanos también, 11 decanos con sus respectivos equipos, más las autoridades rectorales con sus respectivos equipos también, en las direcciones y en los diferentes órganos del dispositivo de gestión institucional, que es muy grande y complejo en la UCB. Bueno, conviene mucho que ese gran equipo humano encuentre un ambiente propicio. Y para eso hay que hacerle sentir a la gente que con toda sinceridad, que va a ser así, va a haber comunicación, va a haber intercambio, va a haber espacios de participación, canales, para que la información circule. Fíjate qué interesante la segunda vuelta, que es clásica en la universidad, es que yo recuerdo siempre, pero una experiencia de ese tipo al país le serviría, porque la democracia venezolana está en crisis, como todas las democracias, pero esta en particular tiene un problema grave en lo que significa para la gente, no significa nada, en tanto que los problemas cotidianos cada día son peores. Pero la democracia requiere de unos liderazgos que vengan con ideas nuevas, que empujen, fíjate el caso de la rectora. La rectora, yo lo digo, yo no la juzgo mal ni bien, por el contrario, más bien con afecto. A ella le toca una gestión que se alarga. Y en los 15 años que ella está ahí, cuando ella entró al país estaba de una manera, pero hoy está de otra. Y entonces yo creo que ella no se movió. Sin embargo, la rectora, al final hay que reconocerle que se quedó, que se pagó, que hizo lo posible, pues, en vez de estar crucificando. Pero la segunda vuelta, fíjate, Rojas te saca una ventaja considerable en la primera. Y dice, ah, caramba, sobre todo en votos profesorales. Pero en la segunda vuelta, tú que estabas en el segundo, no pasa. Una diferencia chiquita, pero es ejemplo de las combinaciones de las alianzas y los respaldos. Tú me estabas contando que tú no hiciste, no te sentaste con nadie a cambiar nada, sino que fue la propia universidad subida la que cogió un camino. Cuéntame eso, porque esto es interesante. Algún día en el país tendremos segunda vuelta, cuando la democracia, la institucionalidad se asiente. Así es. Yo creo que los resultados de la primera vuelta reflejan los estados respectivos de las organizaciones de las opciones electorales que mi apreciado colega Humberto Rojas y yo representábamos. La opción de Humberto estaba mucho mejor organizada para el trabajo electoral que la nuestra. Nosotros pusimos mucho énfasis en la comunicación de las ideas, en la formulación de planteamientos críticos acerca del estado de la universidad. Ellos también hacían planteamientos críticos y los hacía todo el mundo, porque en la situación de la universidad actual es muy difícil no referirse en términos críticos a ese estado. Pero para nosotros eso fue fundamental y teníamos una enorme debilidad en el aspecto organizativo. Un grupo de voluntarios que cooperaban con mucho entusiasmo y tal, pero que no constituían un equipo disciplinado a diferencia del suyo, que era un equipo mucho mejor organizado. Las elecciones se ganan con votos, los votos hay que buscarlos, y para buscarlos hay que organizarse. ¿Qué es tu momentico ahí? Para ir al corte y ya regresamos. ¿Quién te propuso ser candidato a elector o fue una decisión tuya? ¿Cuándo regresamos? ¿Cuándo regresamos? ¿Cuándo regresamos? ¿Cuándo regresamos?